Se acabó la fiesta, 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 se acabó la fiesta. La verdad que uno de los momentos más divertidos del recuento electoral de la pasada noche fue escuchar Pilar Alegría que decía se acabó la fiesta. Sí, pero el mal trago peor, Pilar Alegría lo tuvo en el momento en el que pronunció los resultados del Partido Socialista Obrero Español. Y fue todo un poema su cara, la verdad que Pilar Alegría es muy transparente y se le ve, se le ve la cara, se le ve todos sus microgestos. Lo vamos a ver también en este vídeo. Pero lejos de acabarse la fiesta, posiblemente siga, porque si bien parece que muchas cosas han cambiado, en el fondo, si vemos todo tanto desde la perspectiva europea como desde la perspectiva española, no cambiará nada. No habrá elecciones, Pedro Sánchez seguirá gobernando y realmente podemos hablar de unas elecciones de transición que sientan las bases para un futuro que la verdad que podría ser muy interesante dependiendo de lo que haga cada partido con sus votos y la lectura que extraiga de estos resultados, porque todos ganan algo y todos pierden algo. Así que si quieres saber qué gana y qué pierde cada uno, quédate conmigo, que lo vamos a ver de acuerdo siempre con sus motivaciones. ¿Por qué? Porque estás en un canal de psicología. Así que haremos una lectura lejos de los números, centrada más bien en aspectos morales, en aspectos de percepción emocional con la que cada cual a partir de ahora va a poder encarar la política tanto a nivel nacional como internacional. Venga, vamos con el vídeo. Sí, señor, todos los partidos, de acuerdo con sus motivaciones, ganan algo y pierden algo de cara a los resultados de esas elecciones, aunque podemos decir que si hubiese un partido que gana por encima de todos es el partido de los abstencionistas, porque si todas las personas que no han votado fueran un partido tendrían más de la mitad de los votos. Sí, con unas abstenciones que han superado el 50%, concretamente 51%, si los abstencionistas fueran un partido, repito, bueno, este sería el mapa. Lo que pasa que esto no interesa y los partidos políticos les interesa más bien quitar esa gran lucha, ese gran quesito, ¿no? Un cuarto de donut prácticamente, media población de abstencionistas y hacerte ver el panorama más bien de esta manera, haciéndote creer, de hecho, que, bueno, el Partido Popular y el PSOE se pelean la hegemonía a nivel nacional, aunque, bueno, si lo vemos dentro del mapa, España más bien azul, en cuanto a provincias, si hablamos a nivel de provincias. Pero, bueno, lo que fue bastante interesante es el comportamiento que tuvo Pilar Alegría, ¿no? Todos sus microgestos, y lo vamos a ver, fíjate, cuando tuvo que decir el resultado del Partido Socialista Obrero Español. Fíjate, aquí lo tenemos. Y fíjate muy bien cómo, cuando nombra el Partido Socialista Obrero Español, hace una sonrisa, una sonrisa nerviosa, como para hacer creer que todo sigue yendo bien, dice el número de los escaños ganados, y después traga un sapo más grande que su propia boca. Fíjate, se le ve bajando todo. Español, con el 30,19%, 20 escaños. Vox, con el 9,62%. Te lo repito. 30,19%, 20 escaños. El 30,19%. Fíjate, aquí tiene una sonrisa. 20 escaños. Aquí se sonríe, pero fíjate después cómo traga un sapo, ¿eh? Vox, con el 9. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, se ve que el Partido Socialista Obrero Español no llegó a los resultados esperados. No consiguió movilizar a todo su electorado. Sí, porque si retomamos un poquito lo que estaba comentando antes, es difícil hacer una proyección en clave electoral nacional de estos resultados porque la mitad de la población no ha votado. Si fueran elecciones nacionales, votarían mucho más. Parece, parece que se ha movilizado más la derecha y que quienes no se han movilizado han sido los electores de izquierda, más bien, ¿no? Lo que pasa es que después, dentro de lo que es el resultado y el reparto, mejor dicho, de los escaños disponibles, las cosas se compensan bastante. Pero si bien el Partido Socialista Obrero Español se queda como segundo partido nacional, no sería correcto pensar que haya perdido las elecciones, todo lo contrario, porque, de acuerdo con todo lo que está ocurriendo, el pago, digamos, que está sufriendo, ¿no? La contrapartida que está pagando por todo el desgaste que está sufriendo a nivel de corrupción, a nivel de ley de amnistía y todo, es más bien contenido, ¿no? Eso significa que en España sigue existiendo, conceptualmente, un bipartidismo de que todo se mueve más bien alrededor de los dos grandes partidos que, en el fondo, en Europa, luego gobiernan en coalición. Por eso que decía que, si bien Pilar Alegría pronunciaba se acabó la fiesta, se acabó la fiesta, se acabó la fiesta, pero sí es cierto que la fiesta sigue en Europa y sigue con esa coalición entre Partido Popular y Socialistas, cosa que ayer repitió incluso Úrsula von der Leyen. Por tanto, si alguien pensaba que Pedro Sánchez hubiese convocado elecciones después, dependiendo del resultado, yo creo que no tiene la ventaja, no tiene ninguna ventaja en hacerlo. Ha conseguido que un 30% de los votantes siguen legitimándoles. Por tanto, como tiene ahora una cantidad de reformas importante que quiere hacer pasar por decreto, que son el control de la censura y lo que él llama desinformación, que es básicamente ir a cerrar posiblemente cabecera de periódicos, como tiene también el control del Poder Judicial, todo lo tiene de cara. En el fondo, Pedro Sánchez, si bien el PSOE, si bien puede parecer que han perdido respecto al Partido Popular, en efecto, no han perdido nada. Todo sigue igual. No ha eliminado, es cierto, la posibilidad de que su mujer, Begoña, tiene a pase de imputada a procesada, que podría ocurrir, pero tiene por delante toda una serie de reformas ventajosas que no le llevan a considerar necesariamente la posibilidad de salir a elecciones. Todo lo contrario, aprovechar el tirón para legitimar esas reformas. En ese sentido, tiene una gran oportunidad delante y en el fondo esas son las ventajas de los resultados que ha tenido. Por su parte, el Partido Popular ha ganado en cuanto a que a nivel reputacional se consolida como el mayor partido de España. Prácticamente ha ganado, lo hemos visto antes en el mapa, lo tenemos aquí nuevamente, en prácticamente, creo que son 47 provincias, ¿no? Son muy pocas las provincias donde el Partido Popular no ha ganado, el mapa es completamente azul, pero sigue siendo una victoria pírrica. Sigue gobernando en España el PSOE con la Alianza y Pedro Sánchez. Por tanto, sí, lo que dentro de la motivación del Partido Popular le satisface más, que es la imagen, la cara, la galería muy típica de este partido, el quedar bien, en el fondo, es un quedar bien que no tiene una ventaja utilitarista, porque, en el fondo, siguen estando bastante lejos de la posibilidad de formar un gobierno y, desde luego, tampoco tienen la posibilidad de jugarle una moción de censura a Pedro Sánchez. Así que, el Partido Popular sí gana a nivel nominal, gana en imagen, pero, en efecto, sigue perdiendo a nivel pragmático, considerando las posibilidades de gobernar, ¿no? Con respecto a los demás partidos, bueno, gana Irene Montero, gana Podemos, en el sentido que gana el matrimonio de Galapagar, que se mantiene y que va a añadir una renta importante para seguir manteniendo el casoplón. 500.000 euros es la renta de un euro diputado cada año, aproximadamente, entre dieta, sueldo, etcétera. Por tanto, bueno, se consolidan como matrimonio que capitaliza muy bien la política, por así decirlo. Matrimonio que basta, le bastan esos tres escaños con sus acólitos para seguir manteniéndose ahí donde están y tener su cortijo. Si bien están muy lejos de poder gobernar y aspirar a algo, a nivel personal afianzan su consolidación, Irene Montero y Pablo Iglesias. Un poquito le pasa lo mismo a su mar, ¿no? Que si bien, bueno, no crece como fuerza, mengúa más bien, pero se mantiene para mantenerle el chiringuito a Yolanda Díaz, que en el fondo no quiere, yo creo que no quiere mucho más. Quiere estar ahí y rascar lo que puede, ¿no? Por tanto, también para ellos es una ventaja. Para quien tal vez no haya tantas ventajas es para Vox, que de no estar al vice hubiese sido la fuerza con mayor crecimiento, y por tanto parece ser que los resultados no le avalen tanto, ¿no? Se mantiene en cuanto a número y además le surge un grano en el culo, ¿no? Aparentemente a la formación de Santiago Abascal, porque a la derecha crece el champiñón de Alvise, ¿no? Que pero en el fondo puede convertirse en una oportunidad para Vox, si la sabe explotar bien, con el fin de desplazar el concepto de ultraderecha hacia su derecha, ya que existe ya alguien, y él iniciara a consolidarse como una fuerza de derecha, puesto que el Partido Popular ha crecido fagocitando a Ciudadanos y por tanto se convierte en el nuevo centro, ¿no? El panorama conceptual podría ser izquierda, PSOE, centro, PP, derecha, Vox, ultraderecha, Alvise, tal vez, ¿no? Alvise desde luego gana porque es una fuerza que nace prácticamente de las redes sociales, un movimiento con un crecimiento orgánico exponencial, pero ¿qué hay más allá de la voluntad de Alvise de meter en la cárcel a Pedro Sánchez? ¿Cuál es su programa? A mí no me vale que diga, no, yo tengo un programa pero no lo hago público porque si no me lo copian, ¿quién te lo va a copiar? Nadie tiene interés en copiarte el programa, Alvise. Cada cual, cada fuerza política tiene su identidad. A lo mejor quieres hacer algo, o temes el surgir de la fuerza política que está montando Rubén Gisbert, y temes esa parte. Bueno, puede ser. Pero aún así, la derecha queda muy fragmentada, y creo que esto da una ventaja importante también a Pedro Sánchez, porque una derecha fragmentada, cuanto más fragmentada, desde luego impide tener una unidad suficientemente contundente como para disputarle el liderazgo a Pedro Sánchez, al PSOE. Por tanto, yo creo que el mayor interesado en que ahí esté Alvise es Pedro Sánchez, es el PSOE, porque al final está erosionando, no solo está erosionando el poder que podría tener Vox a su derecha, sino que además, con su discurso tan contundente, está legitimando el miedo a la ultraderecha por parte de los votantes más moderados. Entonces, bueno, creo que esta es un poquito el, digamos, el que gana y que perde cada uno de los partidos políticos. Hemos analizado que gana y que pierde el PP, hemos analizado que gana y que pierde el PSOE, Vox. Sumar, Podemos, se acabó la fiesta también. Los nacionalistas en clave europea pierden un poquito todos, es cierto, y desaparece Ciudadanos, que bueno, es algo increíble, ¿no? Un partido que hace menos de 10 años, hace 8 años, era prácticamente la segunda fuerza política, llegó a superar al PSOE en elecciones nacionales y que después se ha desinflado, ¿no? Hay otra lectura que quiero hacer de todo esto y es que Pedro Sánchez ha sido más hábil en fagocitar los votos de la izquierda a su izquierda y por tanto consolidarse, aunque sigue siendo la segunda fuerza política del país y no la primera, tiene más controlado su espectro político y puede recuperar muchos votantes entre los abstencionistas. La derecha no tiene por dónde rascar más, ¿no? Y la derecha, fragmentándose tanto, al final va a mermar su poder de contundencia a la hora de disputarle un liderazgo en unas elecciones nacionales al PSOE, ¿no? Eso es como yo veo las cosas, pero repito, lo más importante aquí en clave europea es que las fuerzas conservadoras avanzan, que en la medida en la que el Partido Popular, Von der Leyen, no sea capaz de verlo, no sea capaz de considerar esas fuerzas, a nivel nacional, al final acabarán haciéndose con la hegemonía de países como Bélgica, como Francia, consolidándose en Italia, en algún momento llegarán también a España, y al final puede que el proyecto europeo vaya erosionándose por la renuncia de algunos países, más que por la gran coalición que sean capaces de seguir liderando Partido Popular y PSOE a nivel de Bruselas, ¿no? A nivel del Parlamento Europeo. Puede ser que, en esta huida hacia adelante de Von der Leyen, si no considera esas fuerzas conservadoras, puede hacer que, conforme trate de avanzar en supuestos derechos, en imposiciones desde Bruselas, por el otro lado, desde atrás, la Comunidad Europea, la Unión Europea se vaya erosionando por la renuncia de estados que inicien a marcharse, a mirar las cosas de otra manera. Hungría es otro de ellos, por ejemplo. Esta es mi consideración, pero me gustaría saber cuál es la tuya. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si te estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, siempre desde el punto de vista más motivacional, ¿no? Como hemos hecho en este vídeo. No siempre es bueno ver todo en clave de números y hay que ver también en clave de fuerzas, qué es ascendente, qué es descendiente y cuál puede ser la tendencia a partir de ahora, ¿no? Y desde luego lo hemos visto claramente. La tendencia es que las fuerzas conservadoras van a crecer. Tal vez de momento solo individualmente en cada país, pero esto de alguna manera llegará a Bruselas. Si no llega a través de una coalición de gobierno, llegará a través de grandes rupturas y renuncias por parte de otros países. Así que, bueno, lo estaremos viendo en los próximos meses y años. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.